En una ceremonia encabezada por los vecinos y vecinas de los sectores que dieron vida a la obra, se lanzó en el Centro Cultural de Berquenco el libro titulado Historias de la Brasil y Pinto, un texto que recoge diversas historias personales y colectivas de dichos barrios y que reflejan la vivencia de los hombres y mujeres que han crecido en sus calles. Se trata de una iniciativa que se enmarca dentro del trabajo desarrollado por el Servicio País Cultura en la Comuna, un programa financiado en conjunto por la Fundación para la Superación de la Pobreza y el Consejo de la Cultura y las Artes, y que se suma a una serie de actividades que en este marco se han venido desarrollando en Berquenco. Sí, la verdad que con muchas satisfacciones hemos terminado estos libros y la verdad que todavía nos queda bastante más trabajo que hacer, pero aprendimos cada detalle, nos costó bastante porque el tiempo era lo que necesitábamos, siempre estábamos escasas de tiempo, así que teníamos que darnos mucho tiempo para poder seguir adelante, pero fue algo que nos integramos todas, estuvimos todas muy unidas y la verdad que teníamos mucha alegría entre nosotras y deseábamos que el libro saliera, era como tener un hijo, que saliera bien hecho, con todo lo que nosotras queríamos y la verdad que, bueno, la satisfacción fue muy enorme y estamos todas muy contentas. Yo nací en la Brasilia y me crié en la Brasilia, o sea, conozco bastante la historia de la Brasilia, de los buenos, momentos buenos, malos, de todo lo que pasábamos, inundaciones, se los volaban los techos porque eran techos precarios, en ese que teníamos las casas eran no buenas como ahora. Ahora ha cambiado 100% la Brasilia, incluso dos casas antiguas que quedan ahí, son dos que están quedando de las que se hicieron cuando empezó, que es la de mi mamá y otra que queda un poco más al sur. Entonces, pero ahora, como les digo, es un cambio total ahora sí. Sí, no, bien feliz porque uno recuerda y uno como que siente ganas de recordar eso, pero como no tiene la posibilidad y ahora como que fue algo que lo desahogamos un poco, haber recordado los tiempos de antes cuando vivíamos ahí, que fueron difíciles momentos. Claro, porque es el término de algo, pero yo también creo que es el inicio de muchas cosas que están ocurriendo en el barrio Brasil y Pinto y finalmente también darle las gracias a las personas por la confianza de abrirnos sus casas, sus historias personales, las historias del barrio, facilitarnos fotos, porque creo que finalmente el construir esta memoria hace bien a las comunas y las fortalece para lo que tienen que seguir construyendo. Aquí en la región son cuatro las comunas que se están apoyando con este programa. Cuatro comunas solamente. ¿Cuál es la evaluación que se hace a ustedes del trabajo que se ha desarrollado acá en Puerto Rico? Un trabajo muy interesante, muy importante para nosotros como fundación, ya que siempre las temáticas de pobreza están relacionadas solo a temas de ingresos y nosotros como fundación creemos que es bastante más que eso. Y los temas culturales, el acceso a actividades culturales, también fortalece las capacidades de las personas y por lo tanto las apoya en los procesos de superación de pobreza. Estamos muy satisfechos y contentos con el apoyo que nos da la fundación para la superación de la pobreza, el servicio país y el Consejo Regional de la Cultura con este programa en Perquenco que permite hacer cosas tan innovadoras y creativas como reconstruir la historia de los barrios como la Brasil y la Pinto con los testimonios de mucha gente que acá conoció, de su formación, de tantas cosas que realmente hoy día pasan a ser una historia llena de sorpresas y que la gente que hoy día vive acá no conoce. Así que los felicito por esta linda obra que es parte de los temas culturales. A veces nosotros pensamos que la cultura es un tema que es muy limitado a algunas actuaciones artísticas, pero la cultura en general tiene infinidad de cosas que yo creo que el servicio país acá en nuestra comuna nos está haciendo ver. Yo los felicito por su creatividad, por su ingenio, por las cosas nuevas que nos están trayendo y que estamos disfrutando. El proyecto que acabamos de presentar se llama El Libro y la Web como soporte de la memoria histórica y bueno, contó desde el comienzo con la participación de los vecinos y las vecinas de la Avenida Brasil y la Avenida Pinto. Se hizo un trabajo de recopilación de relatos orales, es decir, fue la misma gente la que echó a andar la memoria, a dar vuelta, a rebobinar un poco qué es lo que ellos habían vivido en su infancia, en su juventud, en su adultez, en ese lugar, en ese territorio que es la Avenida Brasil y Pinto. Hubo momentos para recordar, qué sé yo, El Matadero, la cancha de carreras, la cancha de fútbol, El Canal, algunos ritos como La Cruz de Mayo, La Noche de San Juan. Entonces, toda esa convivencia, toda esa socialización que se ha dado por mucho tiempo desde el mitad de los 60 en la Brasil, se fue recopilando y narrando toda esa oralidad. Ahora, que eso, al fin y al cabo, es la historia de la gente que está en su imaginario y que, si es que no existe algún soporte donde dejarlo registrado, simplemente se va a desvanecer y se va a ir con el viento. Entonces, por eso fue importante hacer ese trabajo de recopilación, de saber lo que es nuestra memoria, cuál es nuestra identidad barrial, de dónde venimos, cómo nos forjamos, cómo nos constituimos, como un colectivo, como una comunidad y por qué tenemos estas características ahora que nosotros decimos que la gente de la Brasil es tan unida o es tan solidaria. Eso viene por una forma de relacionarse y de convivir, de vivir el día a día. Y bueno, el trabajo después continuó con una etapa muy linda donde también vecinos y vecinas de la población ayudaron a encuadernar, es decir, a tejer todas estas palabras, todos estos relatos, imágenes, vivencias. Fueron ellos cosiendo, tejiendo artesanalmente, hay que recalcar eso, que es un libro artesanal, una joya artesanal, y ellas fueron encuadernando, haciendo sus propias prensas, cosas que también les van a servir a ellas para después crear otros libros. O sea, ya existe aquí en Perquenco un grupo de gente que sabe cómo encuadernar, que sabe la técnica para realizar y confeccionar un libro. Cualquiera que quiera realizar o confeccionar, escribir, pensar, ya sabe que aquí en Perquenco hay gente que puede hacer ese trabajo de encuadernación. Bueno, y por último, el proyecto también contempla una continuidad que se ve reflejada en el blog, que el blog es un, podemos decir, una bitácora con soporte en internet, en la web, donde el mismo libro ya está actualizado, ya está digitalizado, o sea, cualquiera puede leerlo desde su casa, obviamente que también está en la biblioteca a partir del día lunes, pero la idea de ese blog es que no narre ya las historias antiguas, las historias pasadas, sino que sea un viaje hacia el futuro y hacia el presente. Es decir, que las nuevas generaciones, bueno, y todos en general, puedan subir información, puedan subir contenido, que hablen de cómo se vive, cómo se relaciona, cómo se huele o observa la vida en Perquenco hoy. Entonces, esa parte es como la continuidad y cualquiera puede visitarlo en internet en el www.memoriaperquenco.blogspot.com. Esa es la dirección en internet y ustedes podrán ver ahí todo el libro y después la continuación del relato de Perquenco. Así que, más o menos, resumiendo, eso era el proyecto, lo que pretendía y hoy día se lanzó y muy, muy contento porque la gente al final se fue con una sonrisa y ya hay muchos que están preguntando cómo y dónde se puede conseguir el libro, así que todos el lunes pueden ir a la Biblio y ver de qué se trata este proyecto, el libro y la web.